Música ¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 4 del módulo 2 de nuestro curso Bien, vamos a continuar con los ejemplos, ahora toca lo que es inyección de dependencia del ejemplo número 7 Bien, entonces ahora una pequeña introducción a la inyección de dependencia es un patrón de diseño desarrollado por Martin Fobler Consiste básicamente en tener un contenedor que sería un repositorio de objetos dentro de nuestra aplicación Este repositorio podemos registrar o guardar instancias, objetos y posteriormente luego la podemos utilizar Se pueden inyectar o pasar esa instancia a otra clase Y por ejemplo, podríamos registrar una clase que trabaja con acceso a datos Con base de datos, con consulta y con operaciones Y se guarda en este contenedor Luego en la clase o en las clases controladoras o action Podemos inyectar esa instancia Bien, acá tenemos el ejemplo Lo primero es revisar los recursos Nuestro strats.xml Acá tenemos un bin Que sería a través de la etiqueta xmlbin Que representa un objeto El tipo sería siempre el tipo abstracto O de la interfaz Un tipo genérico Por lo tanto, la clase La clase debe implementar O heredar de una clase abstracta Una clase abstracta o implementar una interfaz Ahora esto es opcional En caso de que no se implemente la interfaz O no se herede de la clase abstracta El tipo se puede omitir Y solamente iría clase Ahora como recomendación Es muy buena práctica utilizar interfaces O clases abstractas Para poder desacoplar Una implementación concreta Del tipo de datos En las otras clases En las clases que van a utilizar este objeto Que se le va a inyectar ¿Por qué? Si se utiliza el tipo concreto Por ejemplo, usuario dado El día de mañana Podría cambiar esta clase Y podríamos usar O implementar la clase Usuario dado Ibernet O JPA2 Por lo tanto, sería otro el tipo De datos Y el problema es que Habría que modificar Y cambiar El tipo de datos De este objeto Que se está utilizando En todas Las otras clases Ahora, si es una o dos clases No hay ningún problema Se puede cambiar Pero el Pero si son Diez O muchas más Y de repente Puede ser una aplicación Bastante grande Que puede tener Más de veinte Clases Que se esté utilizando Entonces estar modificando eso Al final es un costo de tiempo Y también Es costoso De mantener Entonces lo mejor es usar La interfaz El tipo datos Sería la interfaz Y solamente se inyecta Una instancia Una referencia Que es del tipo De la interfaz Y se mantiene Genérico Simplemente Se cambia En el XML El usuario dado Por usuario dado Ibernet Pero El tipo genérico Queda Intacto Bien Veamos Bueno Y se le da Un nombre Un nombre En el registro Entonces después Cuando se inyecta En el controlador Utilizamos Ese nombre Para inyectar Este Este pins O este objeto Que está dentro Del contenedor Veamos El controlador Acá Se fijan Que estamos usando La interfaz Y no La clase concreta Acá Si vemos Acá Es La interfaz Y Usuario dado Que tiene un contrato De implementación Dos métodos Listar Y buscar por ID Entonces luego La clase concreta Que implementa Esta interfaz Que sería Usuario dado La implementa Tiene que tener El método Listar Y el método Buscar por ID Luego Como decía En el día de mañana Podríamos tener Este usuario dado Con Ibernet Con Ibernet O con JPA Entonces También También implementa La interfaz Y tiene que implementar Este método Listar Y buscar por ID Obviamente acá La implementación Va a cambiar Va a ser a través De una consulta De Ibernet O JPA A través Del objeto EntityManager En el caso JPA2 Y si es con Ibernet Con el objeto Session Pero esa es la idea Es desacoplar ¿No es cierto? En otras clases La clase concreta Usamos la interfaz Entonces Basta con cambiar acá El XML Una sola vez Acá La implementación Concreta Y eso queda reflejado Para todas las clases Que lo están utilizando Y eso es justamente Un bajo Acoplamiento Pero Con una Alta cohesión Cohesión Es porque Una clase Está formada Por diferentes componentes Y cada componente Realizan Tareas Distintas Cumple un rol Una función Y diferente Pero Que no esté tan Dependiente O acoplado A una Instancia En concreto En el día de mañana Eso puede cambiar Entonces la idea Es que esté Abierto Al cambio Y eso se logra Gracias a este patrón Inyección de dependencia Y por supuesto Complementando Con el uso De interfaces Bien Y Incluso Este patrón De inyección De dependencia Se le asocia Mucho Al Al dicho O al término Que se usaba En Hollywood Que no nos llames Nosotros te llamaremos Claro Eso justamente Tiene un poco Relación con esto Es decir Que dentro De la clase Que no Instancie El objeto Con el Operador New Que no Invoque O llame El objeto En la instancia Con el Operador New De forma Concreta Sino más bien Que el contenedor En este caso El service Locator A través De la inyección De dependencia Va A llamar Y le va A entregar La instancia Se la va A inyectar Que es justamente Lo que es acá El contenedor Por supuesto De alguna forma Está llamando A la clase Usuario Action Y le está Entregando Esa instancia Todo A través Del contenedor De forma De forma Implícita Bien Entonces Usamos La anotación Inyect Acá tenemos Una anotación Que se debe Importar Del framework Después Vamos a ver Con Spring Que la Inyección De dependencia Es bastante Similar Y también Con La Especificación CDI De Java Enterprise Edition 7 A través Del contenedor Weld CDI Que es un Contenedor Que es bastante Utilizado En la Plataforma Estándar De Java Enterprise Edition Weld Sería Como el Estándar La implementación Estándar Para Inyección De dependencia Bien Y un detalle Que se me Olvidó Mencionar Es que Los objetos Los bins Que se guardan Y se registran En el contenedor Están asociados A un contexto Dentro De la aplicación Por defecto Si no se Especifica Es singleton Por lo tanto Es una sola instancia Para toda la aplicación Por lo tanto Ese objeto Va A mantener La misma instancia Una vez que se crea Para Todas Las peticiones Y por supuesto También para todos Los clientes Que se conectan A la aplicación Es singleton Una sola instancia Entonces acá Hay un Atributo Que se llama Scope Scope Que pueden Especificar Ya El contexto En Spring El contexto Es bastante Mámpilio Porque incluso Se puede Asociar A session A session En fin Pero acá En Con strat El El contexto Puede ser Bueno Por defecto Singleton Pero también puede ser El drift O Hilo O hilo Eso sería Más o menos El alcance Del request Por lo tanto Ese objeto Esa instancia Va A existir Solamente Dentro De un determinado Request O petición Para un Drift Es decir Para un cliente Después Cada cliente Va a tener Una instancia Distinta Y también Obviamente Cada request Para cada Usuario Va a cambiar Entonces De repente Si necesitamos Que el objeto Su contexto Sea un request Utilizando El API De inyección Dependencia Strat Usamos Drift En el caso De Spring Usamos request Y si se fijan Y si se fijan Bueno Si se fijan Este ejemplo Ya cumple Con una Con una aplicación MDC Completa Ya que separa Completamente El controlador Que sería La clase Action Del modelo Acá incluso En el package En models Y acá Controllers Model Y también La vista La vista La tenemos En Acá En webinf Views Ahí tenemos Las vistas Entonces Esto es una aplicación Completa Completa MDC Acá Todo Todo lo que es Dato Está dentro De la clase Dado Que es un Significa Data Access Object O objeto De acceso A datos Implementado De forma simple Con un ArrayList Con una Lista de Java Pero Como Como decía Y después También Lo vamos a ver Se puede implementar Con Ivernet Con JPA O con Cualquier Framework O tecnología De persistencia Ya Eso después Lo vamos a ver En el módulo De Ivernet Y también Con Spring Con Spring Y también Con Con EJB EJB Y el contexto CDI Bien Quedamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Les habló El profesor Hasta la próxima Tema